¿Qué onda toda la banda de YouTube? Este es su valedora Shes En este video les voy a mostrar este lock screen es un cubo tridimensional y gracias al suscriptor Chivas es el que me paso la información de este mode de este lock screen es un cubo tridimensional y este cubo tridimensional fue hecho por una persona que va por el nombre de Wynn 66 y en la descripción del video voy a dejar su link de YouTube para que si quieren les pueden agradecer a él por este lock screen y este lock screen fue especialmente diseñado para este tema que se llama Knit to Nail Style y este es creo que el segundo o el tercero tema que hace esta persona el primero fue el de el de Twilight pienso que ustedes ya conocen este ese tema y este tema está ahorita en versión beta todavía no está terminado pero es un tema completo con teclado lesbys settings viene también con tema todos los iconos vienen con tema y pienso que va a ser bueno ya es un tema súper bueno y este es el el lock screen que les digo y viene con un reloj y con más de 20 imágenes que ustedes también pueden cambiar manualmente y también les voy a mostrar cómo hacer eso y también viene con un widget para para el clima del tiempo para que les muestre el clima del tiempo en el cubo ahí está miren también les voy a mostrar cómo cambiar el código postal y lo único que tienen que hacer es ir a Siria ahí van a añadir su repo de él del creador de este lock screen y el la repo es siria punto myrepo space punto com slash whim 66 y esta repo también la voy a dejar en la descripción del video así que no se preocupen ok ya cuando entran a Siria se van a manage aquí se van a sources se van a editar y añadir y escriben todas las repo esas que es un poco larga cuando ya las tengan escritas simplemente van a añadir source ya lo tengo así es que ya no lo hago y presionan en terminar ya que se haya instalado va a estar aquí si miren aquí está y esta repo esta persona tiene bastantes widgets para diferentes temas por ejemplo tiene widgets para Twilight para Elite Pro no se conozcan ese tema para cuál es el otro el de XHD también buen tema se lo recomiendo y el que ustedes van a instalar es este el que dice Neo Style Slideshow Animated Slideshow Cube Lock Screen es este es el mero presionan en el presionan en instalar y confirmar y ya que se haya instalado se lo activan por medio de Winterboard y ese es ahí está y se va a hacer un respring y para cambiar este el clima del tiempo se van a tener que usar en la aplicación de iFile y la ruta ya saben es Bar Stash temas y va a ser este Inizua Matrix Cube y para cambiar el clima se van en configuraciones y aquí está Weather configuraciones y ahí buscan por Bar Local que es este se van a editar y presionan ahí su código postal de ustedes ya cuando hayan hecho el cambio se van a terminar y en salvar si no viven en Estados Unidos si viven en otro país les recomiendo que se vayan a Yahoo Weather y escriben su código postal ya que hayan escrito estos los últimos números que les da aquí en el en el URL o algo así eso es lo que van a escribir ustedes para que les funcione y eso es para el clima del tiempo y para las imágenes se van van a tener que utilizar un editador de fotografías y utilizo Photoshop o Gimp cualquiera de los dos y se van a tener que ir a la ruta van a tener que usar iPhone Box o CyberDock o Unisipi lo que ustedes utilicen ya saben la ruta bar stash temas y aquí está también Matrix Matrix Cube o algo así y ahí se van a ir en imágenes y ahí son todas las imágenes que ustedes pueden cambiar manualmente y la extensión es JPG usualmente es para los temas es PNG pero esta vez es extensión JPG y van a numerarlas del 1 hasta creo que el 20 llega y las imágenes deben de ser 640 por 640 si ustedes quieren reemplazarlas y bueno eso fue todo sobre este lock screen un cubo tridimensional con imágenes bueno espero que les sirvió y les gustó este este video y no olviden suscribirse en comentar favoritar y ya recuerden pulgar arriba y ahí nos vemos en el siguiente video bye